Bueno, fanático de la lucha libre, te habla The Precious One Y lo que vas a ver a continuación va a ser la pura destrucción Obviamente, acabé con el chamequito ese que se cree que la lucha libre es un relajo O cosas por el estilo de ese Crazy Maniac Así que a continuación, vas a ver lo que es destrucción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video